Ah, dime si en verdad me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu bienvenida para mi fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, yo sin ti Dime que me hace realidad, tú me gustas Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti, por tanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo de la soledad Y aunque tu padre no aprobara esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, yo sin ti Y tú sin ti, yo sin mí Y yo sin ti, yo sin ti Y yo sin ti, yo sin ti